Buenas tardes gente, aquí en Abate V, como siempre, en la vanguardia, aquí la actualidad nos llega de lejos, del Palacio Presidencial de Malabo, el actor, el de siempre, Teodoro Nguemo de Armangue, ¿qué le pasa a ese señor?, ¿qué le pasa al vicepresidente del país?, incapaz de firmar un documento, las imágenes son vergonzosas, Teodoro Nguemo de Armangue, ante la atenta mirada de cuerpos diplomáticos, vean las imágenes, hemos ido en busca de la noticia, de las novedades que nos llegan, hemos descubierto esto, las imágenes las van a ver ustedes, las compartimos, las compartimos en esta cámara donde estoy ahora, vamos a reemplazar esta imagen y vamos a poner lo que hemos encontrado, vergonzoso, todo un vicepresidente se bloquea por una firma, incapaz de firmar ante grandes autoridades diplomáticas. Señores, esto es, yo de momento me quedo de igual forma bloqueado, porque no llego a entenderlo, no se dice que quien pretende ser presidente o es vicepresidente de un país tenga una formación asequible. no se dice que tenga doctorados, pero normalmente que tenga una formación que equipara, que le, que le, que le, que le, ¿cómo decirlo yo?, que le da esa personalidad, esa capacidad de poder actuar en cualquier escenario sin complejo, porque ese señor se ve que no mantuvo en su vida ni una sola página de libro didáctico, no estudió absolutamente nada, es incapaz, no dibujó ni siquiera en preescolar, es incapaz de firmar un documento y se bloquea. Las imágenes hablan muchísimo. Veanla, esta vez sí las voy a poner en esta pantalla, para que ustedes mismos juzguen y vean esa sinvergüenzada que nos llega de Guinea Ecuatorial, increíble, del palacio presidencial, esto es increíble. Nunca he visto en la vida, nunca, que un presidente o vicepresidente sea tan, llamarlo estúpido, llamarlo, no sé. Veamos las imágenes que hemos encontrado, para que ustedes mismos juzguen, a ver si esto es normal, que un vicepresidente sea incapaz ante grandes autoridades diplomáticas de firmar un documento. ¿Cómo va a firmar los acuerdos entre Estado y Estado? Si esta persona, bueno, el vicepresidente, pregunto, ¿cómo, cómo firma? Porque la atenta mirada del cuerpo diplomático es monumental. La vergüenza la sienten ellos, ellos son los que sienten los que sienten la vergüenza, ni el individuo, el sujeto, estaba ahí como si el ridículo es usted, quien le está firmando, no yo, que soy incapaz de firmar. Veamos, veamos las imágenes, porque obras son amores, que no buenas razones. Vamos a ver las imágenes. Ahí las tenemos, las imágenes. Miren, miren la cara del chino, el embajador chino. Miren, miren, ni siquiera quiere mirar ahí. Miren el resto. Nadie quiere mirar, nadie, nadie. Se queda bloqueado, ahora. Miren, miren ahora. No sabe qué poner, qué pintar. Todo el mundo está ahí, todo el cuerpo diplomático de distintos países. Mira el chino, el chino, el chino dice, ¿qué pasa aquí? ¿Qué cosa estoy viendo en mis ojos? No ando bien, mira, a ver, se puede reproducir y reproducirlo. Es monumental. Se dice, ¿qué dice el presidente? Es lo que dicen, ¿qué dice el presidente? ¿De dónde? Un país que tiene gente, lo paga. Ahí le vemos, ahí le vemos, se puede producir y reproducir, incapaz de firmar un documento. Se queda totalmente bloqueado. Vuelvan a verlo. Lo repetimos, ahí está el embajador chino, si no me equivoco, o algún diplomático chino, será, si me equivoco. Ahí están los otros. Están ahí, están ahí. Y miren, señores, dicho esto, aquí, aquí cortamos esta situación, esta situación vergonzosa. Es increíble. ¿Dónde está su padre? Él se acapara todo ahora. ¿Dónde está su padre? Es verdad que su padre está muerto, tal como murmuran. Muchos han dicho que el que vemos es un doble. ¿Esto es verdad? ¿Y ese Dios, el que está ahora en Guinea, de presidente? Es increíble. Es increíble. Es increíble. Esto que estamos viendo es vergonzoso para un país. Este tío, esta misma noche, si hubiese gente que siente por ese país, el ejército, los políticos, otros políticos, ministros, la gente que le rodea, le sustituían esta misma noche. Esa persona nos tendría ahí, enfrente de ese país. Señores, dicho esto, ustedes lo han visto cada vez más vergüenza para ese país. ¿Hasta dónde? Esta es una vergüenza monumental y nacional. Vergüenza de Estado. Esto pasará en la historia de Guinea ecuatorial. Ya está. Ya está marcado. Esto ya está marcado en la historia del país. Es monumental. Es monumental. Bueno, hasta aquí esta comisión. Estamos aquí en AbateV. Si te gusta este trabajo que hacemos, para nosotros es interesante. Mucha gente nos ha llamado también. Ey, eso de yo, bueno, o no. Estás haciendo un buen trabajo. Si a ti también te gusta, déjanos un comentario, una crítica, un me gusta, suscríbete si aún no estás suscrito. Vamos a seguir siendo el trabajo para el bien de la gente que le gusta lo que estamos haciendo. Dicho esto, señores, lo vamos. Lo vamos. El vídeo, las imágenes, son monumentales. Esta es la historia de Guinea ecuatorial. Aún esa gente son los que pintan la historia, son los que la escriben. Está ahí. Esto pasará. Ha pasado. Ya está. Ya está. Esto lo vamos a aprender. No yo. Nuestros hijos, nuestros nietos. En el futuro, en la futura guinea libre, democrática, vamos a ver. Nosotros sí. Los futuros políticos también sí. Van a escribir libros didácticos sobre la historia de Guinea. Ese personaje no se le va a olvidar. Se le tiene que olvidar en la historia. Tuvimos un vicepresidente tonto, estúpido, alfabeto, seguro que loco también. No insulto, sino que describo. Esta es la realidad del país. Dicho esto, esta vez sí, me voy yendo, porque tengo que preparar otros programas para este finde. El finde está repleto de actualidades, análisis, reproducciones de artículos de corrupción que se ha escrito. Muy importante, muy importante. Bueno, no os voy a decir nada ahora, porque cuando llegue, ya no será tan atractivo. Solo que por el momento, os digo que hay actividad en este finde. El finde está repleto de actualidades, de análisis, de reflexiones. Estamos aquí, en la vanguardia para la integridad humana. Nosotros somos nosotros. Esta triste imagen monumental la vamos a dejar y vamos a terminar. La transmisión, la imagen, ustedes la han visto, la vergüenza de Estado, de Estado, de Estado, de Estado. Esto es el Guinea, actual Guinea. Este es el vicepresidente que tiene ahora el país. Incapaz de todo, incapaz de todo, incapaz de todo. Este señor, lo único que sabe hacer es despilfarar, desvía, malversar lo que nos corresponde a todo nuestro erradio público. Bueno, pues, tenemos que leer un artículo de corrupción de ese tío antes de dormir hoy, porque ese tío hay que perseguirle, hay que sacudirle así, porque no se puede, no se puede, no se puede, imposible aceptarlo. Bueno, señores, esta vez si me voy, es muy difícil vivir, el país está tal como está, el país está tal como está, y esa gente es la que tenemos al frente del país que desciende los intereses de los ciudadanos. ¿Qué acuerdos este tío puede firmar si no sabe ni siquiera leer? Señores, los que están ahí, les rodean, por lo menos han estudiado algunos, muchos, estoy seguro, que no os sentís vergüenza de tener con esa persona como vicepresidente o como presidente tal como lo pintan ahora? Bueno, dicho esto, esta vez sí, me voy yendo, me voy yendo y me voy yendo. Es lamentable, es triste que esa persona sea quien lidera, gestiona, dice, gestiona, no sé si gestiona, porque gestiona, gestionar ese individuo, ¿qué puede gestionar ese individuo? Si es incapaz de gestionar un bolígrafo y un papel pintar, firma, cuando estudiaba, estaba en el instituto, en el EGB, en Enrique Mou, en esos colegios que había pasado por Guinea, lo primero que me enseñaban era firmar. Y me decían, es solo el idioma, esta firma que aprendes ahora te va a servir para toda la vida y la firma nunca se olvida, la puedo firmar ante cualquier situación. Es una herramienta que acompaña a tu persona, está siempre contigo, la firma, es tu compromiso vital con la firma que comprometes como persona física y como persona representante jurídica. Dicho esto, señores, esta vez sí me voy, esta vez sí me voy y tengo mucha actualidad, tengo muchas cosas que preparar para estar aquí siempre, actualizar a la gente, remover los casos de corrupción, que son los que más me gustan últimamente, removerlos para que la gente no se olvide. Ese tío me ha provocado, se hace ahora del juez, cuando en su espalda tiene casos de corrupción, repletos casos, casos así, en su espalda, su familia. Y por qué no persigue a su tío Efamba, que hizo fiesta de mil millones en el banco, cómo consiguió esos mil millones, cómo consiguió esos mil millones, por qué no lo investigan, por qué no lo investigan a Efamba. Me acuerdo que esto de celebrar, hacer fiesta por mil millones en el banco, estamos hablando, esto pasó hace más de 20 años, si no me equivoco, celebró a finales de los años 90, si no me equivoco, o 2000, comienzo de este siglo. Celebró mil millones en el banco, o sea, alcanzaba mil millones, un tío que no se le conoce, ni tiene una empresa, como me dijo Severo Mote, una entrevista, ¿tú quién eres? Ni tienes una empresa, ni eres tal, ¿tú quién eres eso? ¿o quién eres? Lo mismo pregunto a, aunque Severo no acertaba, yo sí acierto ante, ante ese personaje. ¿Tú quién eres Efamba, para tener mil millones en el banco? ¿Tú quién eres? Señores, me voy diciendo cada vez que me voy, y nunca voy, y sigo aquí, porque esto es lamentable, hay que hablarlo, y me cuesta salir de aquí sin decir algunas cosas. Bueno, señores, esta vez sí, me voy, porque hay actividad, hay actividad, y si aún no te has suscrito, suscríbete, es la forma que nos puede ayudar, animar para que sigamos haciendo esto que estamos haciendo. Si no te suscribas, ¿qué? ¿Cómo vamos a animarnos para seguir haciendo? No nos pagan nada, lo hacemos por amor al arte, por amor a la patria, no por nada. Queremos una guinea ecuatorial libre, democrática, donde tú puedes llegar con tu iniciativa y materializarlo y ejecutarla. Tu iniciativa, te llegas a Guinea, te la materializas y te la ejecutas. Un país libre, sin tener que ser sobrino de tal, para llevar a cabo tus ideas. Bueno, hasta aquí, no vamos a decir más cosas, sino la red.